Obviamente yo al principio compartí este video pues quejándome de eso, las pocas o muchas personas que me conocen, a mi y a mi hermano saben que somos personas muy tranquilas, muy respetuosas, muy familiares, entonces creo que sabemos que nunca le haríamos daño a una mujer, tenemos muchas primas, tenemos muchas sobrinas, entonces tenemos muchas amigas, yo creo que incluso tenemos más amigas, bueno me puedo decir por mi propia cuenta que creo que tengo más amigas que amigos, entonces la verdad yo la respeto mucho, pero pues en ese momento compartí el video quejándome y todo eso y pues salieron toda la polémica, opiniones divididas, unos a favor, la mayoría hombres y otras personas en contra, pues en las en contra había tanto que como mujeres, como hombres, pero más mujeres y pues muchas nada que no sé qué, pues este poniendo pues el por qué, o sea ya el detalle aquí y lo que no me gusta es, por eso les decía que pues los que me conocen saben que no soy una persona que agrediría a una mujer, que le haría algo, que le haría pasar algo malo, entonces lo que también este duele es de que compartas tu opinión, el por qué este no te no te estaba gustando esas acciones y luego luego casi si hubo por ahí dos, tres mujeres que va y te voy a eliminar de Facebook por un post, por un post, por un post, ni siquiera esperó a ver cómo se dice qué era lo que iba a decir, por un post, casi casi de que creo que dos, tres me eliminaron de Facebook y varias amigas, uy, de todo, fíjense hasta eso, varias dijeron como que de todos los, de todos los hombres los pensaban menos de, de ti Rafa, que tú eres una persona muy respetuosa y que no sé qué y yo así como que oye, 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 no me la malinterpretes, o sea, no, esta es una opinión, no es mi forma de ser, o sea, no es, no es que yo esté en contra de las mujeres, solamente estoy dando mi opinión de estos actos y de esta acción en específico, ¿por qué? Porque tengo negocio. Y aquí entra una amiga a comentarme que creo que es la que comentó con más cordura, con más razonamiento, con más, con, con, con más apertura al diálogo, al ver qué es lo que te molesta a ti de lo que estamos haciendo, qué es lo que me molesta a mí de tu post o de tu comentario. Y ya me dice mi amiga que se llama Chío, que por cierto le mando un saludo si llega a ver, porque parte de esta conversación, se los voy adelantando, te abre mucho los ojos cuando se dialoga, cuando se comunica, cuando se da un entendimiento y uno está dispuesto a aprender y ponerse en el zapato de los demás. Me pone ella sin atacar al post, sin atacar lo que yo opinaba. Si no me pone, es que, como un, ponte en el zapato de nosotras. Este, me pone así como que, Rafa, bueno, este, es que es nuestra manera de expresarnos, de todo el dolor, lo material, se puede recuperar, se puede volver a comprar, se puede volver a, este, a, 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 a limpiar, a, a pintar, a poner otra vez, mientras que nosotros, nosotras estamos, este, pues, marchando por nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras sobrinas, que, como se dice, que, que, pues, hemos perdido, que han sufrido acoso. Dice, una de nosotras vamos a hacerlo de una manera mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibimos directamente ese acoso, recibimos, perdimos a alguna mujer querida de nuestra familia, alguna amiga conocida, la perdimos por maltrato, por asesinato, por lo que tú quieras, por acoso, por mil y un razones, entonces, cada quien va a tener su nivel de, de expresión en esta marcha, donde, pues, puede haber expresiones mucho más, este, más, este, violentas que otras. Obviamente, a veces, este, pues, una que no, a lo mejor no ha recibido ese acoso, ese, ese, ese evento traumático, pues, va a ir a marchar a favor de las que sí, va a ir a marchar, este, a lo mejor más tranquila, a lo mejor más, este, más consciente de lo que estamos haciendo, pero es un momento en donde, pues, es un momento catar, de catarsis, donde puedes, este, dejar salir todos sus sentimientos, toda esa ira, toda esa presión que, que tenemos nosotros las mujeres por todas las injusticias que se han hecho, y me desarrolló un excelente punto, y yo, y yo, pues, le contesto, le pongo chío, claro que sí, entiendo completamente lo que estás diciendo, entiendo, entiendo, este, su motivo, su objetivo, lo que quieran hacer, que las escuchen, o sea, eso no me queda ninguna sola duda, ninguna sola duda me queda de lo que están, de lo que están haciendo. Mi único problema es que en este video se están metiendo con un negocio pequeño, un negocio personal, un negocio familiar, y yo, y para ponértelo personalmente, yo tengo cuatro meses, cinco meses, que abrí mi propio negocio, y no sabes lo difícil que es, no sabes lo difícil que es mantener un negocio, pagar renta, que lleguen los clientes a clientarte, imagínate, yo, si en este periodo, llegara a pasar algo parecido a eso, a mi negocio, no tengo cómo levantarlo, no tengo cómo volverlo a abrir, entonces yo me pongo a pensar en lo, yo me pongo en los zapatos de la señora, oye, pobre señora, o sea, acaba de perder una inversión enorme, no sabemos la situación de la señora de que, ah, sí, tenía un ahorrado, o tenía un seguro, tiene para volverse a levantar, capaz si esa destrucción que le hicieron las mujeres en una marcha, capaz si no, no, con eso no va a volver a abrir, ¿por qué? Porque le acaban de destruir su sueño, le acaban de destruir su emprendimiento, le acaban de destruir su fuente de ingreso, y que sigue para ella, ella a lo mejor las estaba apoyando, y resulta ser que sus amigas, sus conocidas, sus guerreras, las personas con las que van a hacer que se escuche su voz, pues le dieron la espalda, le madrearon su negocio a la señora, entonces, si te pones a pensar como que entonces, ¿dónde está el beneficio? lo único que va a pasar con esa señora es que le van a hacer un rencor, le van a hacer un rencor por las que marchan el 8 de marzo de una postura extrema, y fíjense cómo fue la contestación de mi amiga, que les digo, ahí es donde ella me da su razón, su explicación, yo también le doy una razón, y una explicación lógica, con razonamiento, con fundamentos, igual que ella, y ella me contesta, ¿sabes qué, Rafa? Entiendo lo que tú me estás diciendo también, este, yo, en este momento, pues yo no tengo nada que preocuparme, porque ella es ingeniera industrial, y es una excelente ingeniera industrial, eso sí no lo dudo, sé que, este, que es muy buena, porque has, ha podido, ¿cómo se dice?, avanzar mucho, y me dice, yo en este momento, pues, como dices, yo no tenía idea que todavía has abierto tu propio negocio, no tengo un propio negocio, entonces no sabría decirte lo que sería perder todo ese producto, toda esa mercancía, soy ingeniera industrial, tengo una idea, y por eso, más o menos sé lo que implicaría el que pasara eso, y se, tiene razón en ese sentido, pero, también, pues yo, o sea, nosotros pedimos que nos entiendan, y que nos apoyen, todo eso, y, y así, que no sea, pues, algo en contra, y ahí es donde ya te das cuenta, oye, por fin entró una persona, o dialogué con una persona, y por mensaje, por mensaje, así en comentarios de Facebook, que estaba dispuesta a abrirse, así como yo me abría a escuchar, lo que ella tenía que decir, y yo pude entender, mejor ese concepto de, de, de marcha que ellas están haciendo, más agresivas, nada más que, pues, si hay cosas que, de que van a estar mal, están mal, oye, no te metas con personas, este, sobre todo con, con tus propias mujeres, porque, pues, está un poquito contradictorio, y ella, contesta eso, pues, de que entiende, de que hay, grupos, agresivos, conflictivos, de mujeres, que buscan nada más, ir, a perjudicar, a la demás gente, cuando, por detrás, hay un chingo de mujeres, que están haciendo las cosas bien, y se están rifando, y, el grafitear, que grafiteen, esa madre se limpia, se, se pinta, o sea, hay, hay cosas, hay cosas que pueden destruir, que pueden deshacer, pero, hay, hay que ver un poquito también, el contexto de lo, sobre lo que van a hacer, ¿no? También, si son cosas de, por ejemplo, para mí, el que vayan, y hagan destrozos, en, este, áreas públicas, no es de que no me afecte, pero, como que adelante, para eso es, para eso está el dinero del gobierno, para eso pagamos impuestos, ¿para qué? Para que si nos destruyeron una lámpara, la lámpara la vuelvan a poner, ¿para qué? Para que si rayaron, este, o pintar, o pintar, o pintar, o pintar, una pared, este, pública, vayan y píntanla, y limpianla otra vez, para eso está el dinero, del, del gobierno, con eso no tengo ningún problema, entonces, este, de ahí, seguimos, como que mandándonos ese mensaje, y ahí fue donde entendí, que dije, ok, el 8 de marzo, no, es, ni siquiera, aunque yo me haya quejado de eso, por lo del, lo del negocio, pero es que es un día que, que no está para que nosotros, nos estemos quejando de nada, de nada, lo, las acciones que tienen ellas, o que vayan a ser ellas, deben de tener unas consecuencias, y deben de ser consecuencias, favorables, que, las escuchen, que las vean, que se liberen, claro, va a haber consecuencias, que van a perjudicar a otras personas, pero tenemos que aceptarlas, tenemos que, como se dice, tenemos que asimilarlas, tenemos que, tratar de, que sea lo menos contradictorio posible, porque, pues al final de cuentas, muchas de ellas, las que hacen este tipo de, de actividades más agresivas, pues perdieron a una amiga, perdieron a una mamá, perdieron a una hija, perdieron, a, un familiar, querido, entonces, de la vida, y, 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 y,